los fans están convencidos de saber el nombre que corny y travis eligieron para su bebé así como escuchas y es que como ya a estas alturas absolutamente todo el mundo sabe después de que corny luciera un gigantesco letrero diciendo travis estoy embarazada corny kardasham la mayor del clan kardasham y travis barker su esposo esperan su primer hijo juntos y obviamente los fans quieren saber absolutamente todo de este embarazo sobre todo después de que corny luchara seriamente durante varios meses para poder concebir y ahora tan solo días después de que corny y travis confirmarán en las redes sociales que están esperando un niño los fanáticos están buscando todas las pruebas que puedan encontrar para descubrir el nombre que la pareja ha elegido para el pequeño y al parecer ya tienen una idea la especulación comenzó cuando corny publicó una serie de fotos de maternidad y travis siguió adelante comentando ya sé su nombre utilizando un emoji de una cara de guiño si bien es cierto que este mensaje no nos ofrece demasiados detalles sobre el nombre que eligieron los fans de inmediato empezaron a buscar otras publicaciones de la pareja y fue así como llegaron a una conclusión el bebé llevará por nombre elvis de seguro te estarás preguntando de dónde viene este nombre bueno resulta que en el mes de noviembre del 2021 travis comentó una foto de disfraz de halloween de corny en donde ella iba disfrazada del personaje de alabama personaje de su película favorita true romance y aquí los personajes principales terminan teniendo un bebé al cual llaman elvis y para demostrar lo mucho que travis ama la cinta y lo influenciado que ha estado su vida precisamente con esta historia recordemos que travis anteriormente la había utilizado de inspiración al nombrar a su hija alabama en honor al personaje que patricia arquet interpreta en dicha cinta quiero decir si tomamos todo lo anterior en cuenta las piezas parecen encajar a la perfección ahora la gran pregunta es qué pensará shanna moacler de darse cuenta que travis está siguiendo exactamente los mismos pasos que siguió con ella cuando estaban esperando a su hija basándose nuevamente en la decisión de nombre en la misma cinta obviamente eso no lo sabremos hasta que shanna rompe el silencio sin embargo te comento que una fuente cercana dijo el portal de noticias entertainment tonight que tanto corny como travis se encuentran en la novena nube están súper felices con la noticia del embarazo y les parece que es uno de sus sueños más salvajes convertido en realidad ambos sienten que esta es una de las cosas más mágicas que les ha pasado en su vida e incluso lo están llamando una especie de milagro están muy emocionados y no pueden esperar para experimentar este embarazo juntos traer un bebé al mundo como una unidad y expedir y hacer crecer juntos a su familia ahora sí me encantaría saber tú qué opinas de todo esto si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima